Bueno, otro regalito para mis peques. La varita mágica de Harry Potter, que la puedes programar con la tablet, con bloques y haces, pues eso, programación mágica. Es una pasada porque cuando abres la cajita, con una mano es complicado. La caja es una pasada. Bueno, me deja ahora. Vale, viene ahí la varita desmontada, los componentes van dentro de la varita, las pilas y aquí viene cómo funciona en montarla. La voy a montar y voy a empezar a enseñaros cómo se juega con esto. Bueno, le he puesto las pilas y ya empieza a hacer lucecitas. Ahora esto va metido dentro de la varita mágica. Bueno, pues ya está la varita montada, ¿vale? Tiene hasta una tira para ponerte la muñeca. Y aquí, si lo podéis ver, hay una lucecita, que es porque tengo el Bluetooth activado en la tablet, porque va con Bluetooth. Vamos a probar el programa. El programa se llama Kano. Vale, nada, me ha guiado para poner dos bloques. Uno que dice que cuando la varita vaya para arriba, el objeto se volverá de color rojo. Vamos a probar a ver qué tal. ¡Ostras! Se ha molido de color rojo. ¡Qué te mola! En la parte de Play tienes juegos para jugar con la varita. Vale, esto es esta programita de la pluma. ¿De acuerdo? En un principio se supone que dice que es apuntando con la varita y haciendo este movimiento. Vale, ahora sí. Yo puedo mover la pluma. ¡Ostras! ¡Qué casada! Esto va a encantar a los peques. Y la puedo mover para todos los lados. ¿Vale? Cuando la dejo en el centro, la pluma cae. Bueno, pues vamos con el juego de Kidditch que tenemos aquí. Vale, y este es pues con la varita, hacer movimientos para pegarle la bola. ¡Uy! Aquí se van. La idea es que vean todo lo que hay que hacer para que este juego funcione. Vale, eso no lo van a hacer los niños, pero quién sabe. A lo mejor un sexto de primario puede llegar a hacerlo. Lo veo complicado. Después tenemos aquí en Profile, podemos hacer... Bueno, en Cano World se puede compartir. Aquí tendríamos nuestras creaciones. No tengo Wi-Fi, por lo tanto no aparecen. Y después tenemos en... Edit. Aquí está. Perdón. Tenemos los sombreritos que le podemos poner. Dentro del cuerpo, pues si eso eres de Gryffindor, eres de Slytherin, de Rubberclaw... ¿Ok? Después la plumita o la escobita. Los animalitos que nos pueden acompañar. Y por ahora solo tengo la Snit, pero supongo que más adelante me darán más cositas. En cabeza, pues puedo ponerme gafas, que ahora no tengo ninguna. En pelo, pues me gusta ir con coletitas. Porque se parece más a mí, aunque yo no llevo coletitas. Entonces, si se parece más a mí, sería esta. ¿Vale? Y bueno, le puedes poner también la cara, pues con la lengua afuera. O sonriendo. Está guay. Lo que pasa es que hay que calibrar bien la varita mágica. Porque si no la calibras bien, es un poquito de fraude. ¿Vale? Pues sobre todo para los niños. Nada, la calibraré en casa con la Wi-Fi y ya os contaré. A ver cómo va. Espero que os guste. Gracias. Gracias.